¡Suscríbete al canal! 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 Todos los niños se han convertido en la autoridad. Ahora, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? En la sociedad, se han hablado de todos. Pero en ese momento, los niños se han convertido en la autoridad. Me acuerdo con el presidente de Jax Derrida. Yo sé que le dijeron de los franceses, con todos los pobres de la gente. Cuando mostré una traducción de Paul D'Man, veo una traducción de Jacks de Lera. Aún los pobres de la gente, velo en los pobres de la gente, y lo sé con ellos. Yo soy un rato donde le dijeron al pobres de Paul D'Man. Porque yo le dijeron a todos los pobres de la gente. en este momento en este momento. Está en una línea que me cae en inglés. De hecho, soy el demonio. Ahora soy el demonio. Hasta entonces, estábamos hablando con él, y hasta ahora estamos hablando de él. Entonces, la respuesta de él es la respuesta de él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no No, no se puede hacer un trabajo. Sin embargo, a la gente de la gente no le ha enseñado, pero no se puede hacer un trabajo muy bien. Y no se puede hacer el trabajo de esto. ¿Qué es el problema en NEPAL? ¿Cómo se trata de este problema? Sí, pero no se trata de hacer un problema en los problemas de la gente. En este caso, en este caso, no hay ningún problema, no hay ningún problema, no hay ningún problema. El país se ha convertido en el país, que se ha convertido en el país. ¿Qué es lo que se ha hecho en este video? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.